Microscopio, una nueva manera de saldreñar y narrar la historia. Honroso título otorgado al Generalísimo Trujillo. En la tarde del 18 de octubre de 1934, en solemne, imponente y justiciero acto que será de alta y trascendental significación histórica, en los anales de la cultura nacional, fue investido el ilustre generalísimo Rafael L. Trujillo Molina, honorable presidente de la República y benefactor de la patria, con el honroso título de doctor honoris causa de la Universidad de Santo Domingo, el primero de esta índole que concede esta importante institución docente, la más antigua del nuevo mundo, digno y merecido galardón con que el claustro universitario, reunido en pleno, en una asamblea extraordinaria de todas las facultades y escuelas que forman la universidad, han querido premiar al eximio hombre de estado, por sus excepcionales aptitudes de gobernante, por su ingente obra en bien del progreso, de la paz, de la cultura nacional, en fin por su obra gigante de engrandecimiento patrio, en todas sus actividades. El honorable presidente Trujillo fue recibido en la puerta principal de la universidad por una comisión de decanos de las facultades. Al entrar en el edificio de nuestro principal centro de enseñanza, la banda del ejército nacional los saludó con los marciales acordes de nuestro himno, luego el honorable presidente Trujillo y sus acompañantes tomaron asiento, colocándose el honorable jefe del estado en un sitial de honor que se le tenía reservado. El señor rector de la universidad licenciado Juan Tomás Mejía pronunció un elocuente discurso e impuso al finalizar el mismo, una medalla conmemorativa sobre el pecho ilustre del benefactor de la patria, y le hizo entrega del diploma que lo acreditaba como doctor honoris causa de la universidad de Santo Domingo. Al discurso del señor rector de la universidad, correspondió el honorable señor presidente Trujillo con un bellísimo, vibrante y hermoso discurso que fue suspendido varias veces por los atronadores aplausos de la concurrencia. Luego hablaron el doctor Manuela Pérez, de la facultad de medicina y el bachiller Jacinto González, en nombre de los estudiantes universitarios. Clausuró el acto el doctor Jacinto B. Peinado, notable purisconsulto y hombre de letras, decano de la facultad de derecho y vicepresidente de la república, con un brillante discurso plano de una exquisitez literaria y de una gran espiritualidad. Así terminó este trascendental acto, sencillo y solemne a la vez, honrado y justiciero, digno del ilustre y singular hombre a quien se honraba, y de la gloriosa universidad de la primera capital del nuevo mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!